Realmente ya estamos a pocos días, a menos de un mes del comienzo de lo que es esta segunda edición del Torneo Zabalito. Realmente estamos con mucho trabajo, con mucho trabajo en las obras y demás. Venimos trabajando muy muy bien con cosas nuevas que se están haciendo. Y realmente después de una primera edición que tuvimos nuestro aprendizaje y demás, y bueno, corrigiendo algunas cosas que se hicieron para mejorar siempre, ¿no es cierto? Así que estamos muy muy contentos, muy conformes, como salió también nuestra primera edición con muchos equipos y demás, la gente con muy buenas devoluciones que nos ha dado. Y bueno, pero siempre tratando de mejorar, tanto en la forma, en ediliciamente, como en el torneo, ¿no es cierto? En obras como en el torneo. Así que sí, ya estamos muy muy pronto a arrancar, ¿no? Como obra, bueno, estamos mejorando el tema de todo lo que es el tejido perimetral sobre calle Besgersod y calle 25 de Mayo, que se cambia totalmente. Este año se incorpora un predio nuevo que tiene el club en la zona sur de las canchas de tenis, ahí, donde se incorporan cuatro canchas. Así que también se está trabajando en eso. Eso fue un sembrado que se hizo allá por el mes de octubre. Bueno, no nos acompañó mucho el tiempo con la lluvia y demás, pero bueno, se siguió trabajando y demás. Así que hay un sector que el año pasado no lo teníamos y que este año lo vamos a tener para trabajar un poco más cómodo y estar un poco, poder jugar de forma distinta. El año pasado teníamos una categoría que competía en cancha de once y este año vamos a tener tres categorías que van a competir en cancha de once. Está bueno esto que mencionás, Adrián, de las nuevas canchas que van a incorporar, porque bueno, eso permite que el torneo sea más grande o sea mejor distribuido, que eso está bueno también para... Seguramente es parte también de la mejora que tienen ustedes después de lo que fue la primera edición. Correcto, exactamente. El primer año, como te decía, el año pasado contábamos con esa posibilidad de jugar con una categoría en cancha de once y bueno, y ahora incorporarle más espacio nos da la posibilidad de que tres categorías, que ya son las que ya están compitiendo en sus ligas, ¿no es cierto?, de once, para que cuando vengan a estos torneos lo hagan también de once. Digamos, si van a arrancar el año jugando en su liga de once con reglamento de AFA, FIFA, en este torneo también lo pueden hacer, digamos, no tendría mucho sentido jugar de nueve a unos chicos que durante todo el año después lo van a jugar de once, ¿no es cierto? Así que sí, 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 tal cual como vos decís. Y el tema del hospedaje, Adrián, ¿cómo vienen con ese tema? Bueno, vos mencionabas las obras que está haciendo el club también, que hace, por ejemplo, los nuevos dormis y demás, que tengan más posibilidades también de hospedar a muchos más chicos de distintos lugares. Exactamente, realmente ahora se está haciendo una obra que está quedando muy, pero muy linda, muy bien, se está terminando. Unos dormis nuevos que se hicieron, continuo a los otros que ya estaban, ¿no es cierto?, y nos va a dar la posibilidad de albergar a más de 250 chicos en todo el club. En la casa, en los dormis nuevos, en el Zoom Rongelio Fedele, donde era la antigua cancha de bocha, que ahora está la gente de gimnasia deportiva, que también se está arreglando, se está haciendo todo eso ahí. Así que eso nos da la posibilidad de albergar a muchas instituciones, que vienen algunas de muy lejos, y de Mendoza, por ejemplo, la gente de Corintio, que son de Río Negro, la gente de Tucumán, que va a parar acá en la casa, la gente de Funes, gente de Rosario, de Morning, que ellos están parando a agradecer también a la gente del colegio, que nos cede las instalaciones para que puedan parar ahí, ¿no es cierto? Y bueno, y después esa gente también van a almorzar, van a tomar la comida ahí en el club, que se les va a dar en Letoal, ¿no es cierto? Así que realmente eso también se está trabajando muy muy bien, y tenemos ya una buena cantidad de instituciones que nos han pedido para dormir, para albergar, que lo podamos albergar en el club. Y la zona de camping que me decías, que bueno, va a estar prácticamente repleto. La zona de camping este año se hizo en la aplicación, en la página, digamos, un link que vos podés reservar ya tu carpa, y ya a esta altura hay cerca de 70 carpas ya reservadas, digamos, ¿no es cierto? Así que también, sí, sí, eso seguramente va a estar, digamos, completo, ¿no? También como cambio, te voy a comentar que el ingreso no va a ser donde fue el año pasado, sino que como el predio ahora se va a utilizar más en este sector acá, donde estamos nosotros ubicados, en las canchas auxiliares y en el predio nuevo, el ingreso va a ser sobre calle Beggersot, que se va a cortar la calle, por supuesto, a la altura de las canchas del tenis del club. Sobre la calle, ahí va a ser el ingreso al predio, ¿no? Va a ser como único ingreso, y donde van a tener acceso a este predio, a la zona de camping, que va a estar ahí a 50 metros, ¿no es cierto? Ese va a ser el ingreso nuevo que va a tener el torneo. En cuanto a cuestiones organizativas, se vienen días seguramente de mucho movimiento para ustedes como organización. Primero, si me querés mencionar más o menos cuántas personas están trabajando para el Sabalito, y después si ya hay fechas, por ejemplo, de cierre de inscripción, sorteo y demás. Sí, mirá, ahora hay un grupo de la comisión central, digamos, y del club que está trabajando, que seremos ahora unas 30 personas que estamos trabajando en distintos sectores, ¿no es cierto? Cada uno en lo suyo, ocupándose. Y después, bueno, para sí, para el evento, más o menos 200 personas es lo que se necesita, para las cantinas, entradas, ¿no es cierto? Gente de hospedaje, mozos, cocineros, te diría que hasta más de 200 personas van a estar trabajando en el club. Y ahora tenemos para el jueves próximo, el jueves 23, a las 8, que son propicias para invitarlos al medio, vamos a hacer la presentación de zona, como se ha hecho el año pasado. El año pasado lo habíamos hecho acá, en el Zoom nuevo, que está a nuestra espalda, que se había inaugurado esa obra, y posterior a eso habíamos hecho el sorteo, la presentación de zona. Este año lo vamos a hacer en el Zoom, en el Raúl Ferrari, el jueves 23, a las 20 horas. Así que ahí es donde tenemos ya cerrado toda la zona, y después, bueno, pasaremos toda la información a todas las delegaciones, el Ficture, ¿no es cierto?, que ya se está armando también. La última que te hago, y yo después hablo con Lauti, ¿algún agradecimiento que quieras hacer, Adrián? Porque, bueno, ustedes como club, imagino un esfuerzo muy grande, que no lo pueden hacer solos. Obviamente, sin duda que sí. Primero, hay un montón de gente, de socios, de amigos, socios del club, hinchas del club, que están colaborando infinitamente con todo esto acá, con la obra. Un agradecimiento especial a la Mutual, realmente siempre, cada vez que uno va y hablamos con la gente, realmente, ni tenemos que ir a hablar, estamos en una reunión permanente, casi siempre, así que, realmente, agradecer a la Mutual, que siempre nos está dando una mano, un apoyo y un respaldo para nosotros, muy, muy importante. Al gobierno, al gobierno de San Carlos Centro, que siempre, cada vez que hemos ido a solicitarle algo, estuvimos reunidos con él la semana pasada, con Juanjo, y delineamos más o menos las cosas. Algunos pedidos que le hemos hecho, y hoy ya lo tenemos acá, a mi espalda, nos hizo un trabajo el municipio, realmente, bárbaro. Y, bueno, y aparte de todo el apoyo que tenemos durante todo el año, no solamente en este torneo, sino en todo el año, con todas las disciplinas y con la institución, ¿no? Pero al gobierno siempre, de San Carlos, siempre nos ha dado una mano muy, muy grande. Y, bueno, tenemos la palabra del intendente, que nos va a seguir apoyando. Así que, estamos muy, muy agradecidos y muy contentos por eso. Bien, Lauti, ¿qué se puede saber de lo que tiene que ver con lo competitivo, con lo deportivo? Ya Adrián nos adelantó que este año va a haber una categoría más en relación a lo que fue la primera edición. Hola, Vale. Bueno, renovar el agradecimiento por el espacio brindado, la promoción y demás. Y, bueno, con respecto a lo futbolístico, este año, al igual que el año pasado, las categorías a competir son las siguientes, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, y este año incorporamos las 2016. Como bien aclaraba Adrián, tuvimos la posibilidad de sumar un nuevo espacio en el predio, lo cual nos permite hacer la competencia un poco más formal en cuanto a la relación de las categorías más grandes. Las primeras tres, de 2010 a 2011, van a jugar en canchas de 11, manteniendo un formato con el reglamento de AFA, y las más chicas van a competir en canchas más reducidas de 9 jugadores. Vamos a contar con un total de 10 canchas, y, bueno, los equipos que nos van a estar acompañando son alrededor de 144. Seguramente van a venir de distintos clubes, ¿cuáles por ahí se puede mencionar de clubes importantes que van a venir? Y también algunos que seguramente van a venir de muy lejos. Sí, la verdad que este año, al igual que el año pasado, tenemos la visita de clubes de primera, como, por ejemplo, Lanús, Colón de Santa Fe, Patronato, Talleres, Godoy Cruz, y entre otros que vienen de distintas zonas, como también mencionaba Adrián, gente de Río Negro, Rosario Central también viene, viene mucha gente de Rosario, viene mucha gente de Mendoza, y de todas las cercanías de acá, obviamente. Lo que es a nivel local, nos apoyan y nos acompañan todos los clubes de la cercanía, viene también gente de Tucumán, así que nada, la verdad que va a ser un torneo con distintas culturas argentinas. Y como ha sido la primera edición, seguramente va a ser muy lindo lo deportivo, porque me acuerdo del año pasado, la gente se enganchaba a ver los partidos, y bueno, realmente eso también está bueno, porque más allá de que es todo muy cómodo, todo muy lindo, y también lo deportivo tiene una gran implicancia. Ni hablar, ni hablar. La verdad que el año pasado nos quedamos más que contentos, porque bueno, al ser la primera edición, uno siempre está lleno de miedos, pero bueno, tuvimos la suerte de que salió un torneo muy hermoso, y eso que mencionabas vos, no es menos importante, porque si bien cada uno, cada padre, cada chico, viene por su equipo, a jugar para su club y demás, era increíble como la gente se sumaba a la cancha de al lado, o a quedarse a ver el próximo partido, y eso es a lo que apuntamos también, a que el deporte siempre quede en la primera posición. Bueno, Lauti, como sucede con este tipo de torneos, también la gente se va a poder enganchar, y va a poder seguir lo que tiene que ver con resultados, y demás, a través de las redes sociales. Totalmente, bueno, tenemos una aplicación, que se llama Torneo Zabalito, o lo pueden buscar como Zabalito también, en Play Store, y además, pueden empezar a seguirnos en nuestra página de Instagram, Torneo Zabalito SC, y ahí mismo, está depositado el link, de lo que sería la página virtual, donde ahí pueden encontrar, distinto tipo de información, sobre el reglamento, la lista de buena fe, hospedajes, números, y demás. Ideal para todos aquellos profes, incluso también para los padres, para que puedan seguir los resultados y demás. Totalmente, totalmente, una facilidad, que tratamos de brindar de este lado, para estar también en contacto, sobre todo, la gente que no es de acá, de la zona. Lauti, no lo mencionaste,